Se acabó el culebro Neymar. El brasileño finalmente dejó su zona de confort en Barcelona y luchará por ser el mejor jugador del mundo y acabar con el binomio Messi-Ronaldo. Estos son, según marca, los cinco retos que tendrá que afrontar si quiere llegar a lo más alto. No va a ser fácil la tarea. El PSG ha reventado el mercado con su fichaje y va a tener que demostrar rápidamente en el campo que vale lo que han pagado por él. Prácticamente, su fichaje por el club parisino ha doblado al anterior fichaje más caro, el de Pogba por el Manchester United. 4 Ser el líder del equipo. Ha vivido a la sombra de Messi en el Barcelona, pero lo cierto es que debería estar más que preparado para la misión. Ha sido líder en el Santos con 19 años, ganándola Libertadores. Es el actual líder de la selección brasileña y desde luego, ha sabido liderar al Barça incluso estando Messi en el terreno de juego. 3 Acabar con las sorpresas en la Ligue 1. La Ligue 1 es una competición que acostumbra a no tener un equipo hegemónico, salvo el periodo del Lyon. Desde la llegada del dinero de Qatar, el PSG ha dominado el país galo a su antojo y únicamente el Mónaco la pasada temporada ha podido dar la campanada. El PSG estará obligado este año a volver a ganar la Ligue 1 y Neymar debe ser quien haga recuperar el trono a los parisinos. 2 Ganar la Champions League. El sueño de nacer Alkelaifi y el principal motivo por el que se ha fichado a Neymar. Debe llevar al equipo a ganar su primera Champions League para justificar el pago de los 222 millones y de todo el proyecto del PSG. 1 El Balón de Oro. Neymar tiene calidad para brillar en solitario, pero si quiere ser considerado el mejor del mundo tiene que ganar el premio más preciado a nivel individual. Es la obsesión personal del brasileño y el motivo principal que le ha llevado a moverse al PSG.